El amor Una noche, una noche de amor, que anda un mozo mío Horas horas después, agarradito de las manos, anda un mozo mío Resulta que todo fue un error, encontraré tus palabras, encontraré tu sonrisa, encontraré en ti mi amor Porque te vi con él, yo te vi con él, yo te vi con él, yo te vi con él, ay no te hagas no Que lo que usted no tiene perdón, no, no, yo te vi con él, yo te vi con él, ay no te hagas no Que lo que usted no tiene perdón, no, no, no A las siete pasé por tu casa, tú no estabas ahí, y ya no me volví a pasar, tú no estabas ahí Ahora dime tú, que es lo que debo pensar, ahora dime tú, que es lo que debo pensar De repente me dio por salir, de repente me dio por salir, cuando llegó la disco mami Ahí estamos con él, no, 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 yo te vi con él, yo te vi con él, yo te vi con él, ay no te hagas no Que lo que usted no tiene perdón, no, no, no Yo te vi con él, yo te vi con él, ay no te hagas no Que lo que usted no tiene perdón, no, no, no A las siete pasé por tu casa, tú no estabas ahí Y a lo mismo volví a pasar, tú no estabas ahí Ahora dime tú, que lo queremos pensar Ahora dime tú, que lo queremos pensar De repente me dio por sal, de repente me dio por sal Cuando llego a la disco, mami, ahí estabas con él, no, no, no Yo te vi con él, yo te vi con él, no te hagas no Yo te vi con él, yo te vi con él, no te hagas no De lo que se torne la pena no, tú eres mi sol, tú eres mi luna Tú eres mi estrella, tú eres mi tono Me enamoré de ti, tú eres mi sol, tú eres mi luna Tú eres mi estrella, tú eres mi sol, tú eres mi luna Me enamoré de ti, no, no, no Yo te vi con él, yo te vi con él, no te hagas no Que lo que se torne la pena no, 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 no Yo te vi con él, yo te vi con él, no te hagas no Yo te torne la pena no, 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 no Yo te vi con él, yo te vi con él, no, no, no